Hola amigos de Somos Mexicanos por el Mundo, ¿qué tal? Yo soy Karina Nova desde Houston, Texas. Hoy es mi sexto día aquí en mi edificio. Como pueden ver, hay varias personas que ya están transitando, pues sigue siendo un poco riesgoso salir más allá de tu alrededor. Pero bueno, la buena noticia es que ya estamos saliendo de esta terrible situación, que pues sigue teniendo a muchas personas en albergues. Entonces, ahora empieza la fase complicada, ¿no? Que es la reconstrucción. Estaba viendo en las noticias que la inversión que se va a hacer para eso es impresionante, es muy alta. Y bueno, la verdad es que un apoyo no está de más. Ojalá y ustedes en cualquier parte del mundo donde estén puedan buscar al Consulado de México y ver qué labores se está desarrollando para que puedan también ustedes a lo mejor participar si lo desean. Solidarizarnos, también buscar a la Cruz Roja Americana y hacer cualquier tipo de inversión. También es válida. Y bueno, aquí nos dijeron que habrá toque de queda a partir de la media noche y hasta las 5 de la mañana. Les digo, ya las cosas han regresado a la normalidad, como pueden ver. Ya hay varios automóviles circulando, pero muchos centros comerciales, miren por ejemplo estos de enfrente, siguen cerrados y así están muchísimos en la ciudad. Yo el día de mañana quiero hacer un recorrido aquí para mostrarles un poco. Quiero que me acompañen y veamos qué es lo que está sucediendo aquí en las calles de la ciudad, cómo se ha estado resolviendo todo y cómo se está viendo todo el ambiente afuera. Me estaba acordando de cuando nos avisaron de que empezáramos a tomar precauciones por la llegada del huracán y todo mundo comprando alimentos en los supermercados. Había unas filas impresionantes de gente formada. La gasolinería estaba llenísima. Yo así friki fui dos veces al supermercado a comprar comida. Mi refrigerador de hecho ahorita está a tope. Pero bueno, es que definitivamente hay que prevenir. Y agua, no había agua. Tuve que comprar agua mineral. No, sí fue de verdad una experiencia bien, bien, bien fuerte. Yo hace dos días, me acuerdo cuando se me fue la luz y todo se me vino encima. Dije, no puede ser, no, sin luz, ¿qué voy a hacer? Me empecé a estresar un poco porque imagínate, el refrigerador, todo se te descongele. Incomunicado con todo mundo, pero gracias a Dios no fue mucho tiempo. Y nada, ahora ya pues mucho más tranquila porque vemos que ya todo se está solucionando. Se están ya trabajando todas las aguas, los desagües para que el agua ya empiece a fluir. Y bueno, en mi trabajo nos han dicho que no nos presentemos hasta la siguiente semana. Y eso no es nada comparado a otras personas que tienen negocios propios, que no son empleados como nosotros, que dependemos de una empresa y que tienen sus propios negocios. Y que hoy a lo mejor se les quedaron bajo el agua o que no han podido ir a ver cómo están, a echarles un ojo. Eso sí que es preocupante. Las personas que están en albergues que son cercanas a ti. Yo tengo una amiga que está en un albergue en este momento. Tengo a otro amigo también, pero ya salió, ya fue alguien por apoyarlo. Tengo a otra amiga también, que también ya está ahora mismo segura, pero sus casas quedaron bajo el agua. Están inundadas, están preocupadas por sus pertenencias. Tengo también a otra amiga que se quedó sin luz, pero ella sí, no como yo, ella sí se quedó con bastantes días sin luz. De hecho, sigue todavía sin luz. Su coche está súper preocupada por el tema del seguro, que ese es otro caso, ¿no? Todo lo que va a pasar con todos los automóviles. Y más en esta ciudad que si no te mueves en automóvil, no te puedes mover. Es muy triste, pero hay que apoyar, hay que estar pendientes. Y cualquier granito de arena que podamos aportar es importante. Yo soy Karina Nova y nos vemos pronto. Les mando un beso.